Por fin, después de varios días de completo silencio, la mamá del supuesto hijo de Octavio Ocaña rompe el silencio. Las redes sociales han hablado. Usuarios han pedido que esta mujer proteja al supuesto hijo del actor Octavio Ocaña. Esto debido a que lo han expuesto públicamente. Ha habido un sinfín de especulaciones acerca de la posible paternidad del actor. Después de que esta noticia se fue para todo internet, la hermana de Octavio, Berta Ocaña, aclaró que su hermano nunca tuvo hijos. Que su expareja, Joyis García, únicamente estaba publicando estas imágenes para llamar la atención. Que ella ya tenía bastante tiempo alejada de Octavio y de toda su familia. Bueno, después de esto, finalmente la mamá de este bebecito decidió aclarar esta situación. A través de su cuenta de Instagram, Joyis García le respondió a algunos usuarios. Después de que estuvieron insistiendo e insistiendo que el bebé era idéntico a Octavio y que definitivamente era su hijo. Para que ya no te quedes con la duda, Joyis García confirma que efectivamente Octavio Ocaña no es el papá de este bebecito. Al parecer ya toda la familia del actor lo sabe perfectamente. Tal vez por esta razón Berta estuvo tan segura con sus palabras. En un primer mensaje en su cuenta de Instagram, Joyis García, exnovia de Octavio dijo lo siguiente. Lo puedo volver a escribir. Lo eliminé porque es una to*** que digan que mi bebé es de Octavio. Cuando Octavio y yo terminamos hace tiempo. Que les quede claro que no es su hijo. Sin embargo, los usuarios no se querían quedar con la duda. Entonces le preguntaron a Georgina. Si el papá no es Octavio, entonces ¿de quién es hijo? Joyis García únicamente se limitó a decir que a las únicas personas a las que le tenía que dar alguna explicación era a la familia de Octavio. Notablemente sentida, ella quiso aclarar y terminar con este rumor. En otro mensaje, ella escribió, Mándaselo a quien quieras. Saben perfectamente que no es hijo de Octavio. No sé por qué la gente dice eso cuando yo en ningún momento dije que era su hijo. En esta misma red social, los internautas aseguraron que a Joyis se le está olvidando un pequeñísimo enorme detalle. Según muchísimas personas, ella fue quien dio pie a estas especulaciones, teorías y rumores al publicar videos, fotografías y muchas memorias con Octavio. Sumado a esto, comenzó a subir fotos de su bebito. Sin aclarar inmediatamente que Octavio no era su papá. Bien nos lo pudo decir desde la primera foto. Pero no, ella solamente dejó que el rumor creciera y creciera. Y que muchas personas dieran por hecho la supuesta paternidad del joven actor. En un último mensaje, Joyis escribió, su familia sabe la verdad, saben que no es hijo de Octavio y creo que serían a los únicos que les tendría que dar explicaciones. Ya con el rumor bien aclarado, los internautas ahora le pidieron a Joyis que ya no subiera fotografías de su bebito. Esto porque últimamente hemos visto que el internet puede ser una plataforma muy muy dura y delicada. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.